Querida sembradora, bienvenida a un nuevo opogoletín, un espacio en el que aprenderás y reflexionarás sobre estrategia de estudio, para que comprendas sobre cómo alcanzar tu máximo potencial en tu oposición, para que estés tranquila sabiendo que tu cerebro tiene el superpoder de expandir su capacidad cuando quieras. Yo soy Coral González, experta en procesos de aprendizaje y mentora de opositoras de alto rendimiento como tú. ¡Comenzamos! Probablemente a ti también te ha pasado. Digo esto de compararte con otros opositores, con lo que hacen y con cómo lo hacen. Me apetece compartir una conversación muy interesante que tuve por WhatsApp con una de mis sembradoras porque sé que te va a ayudar. Te pongo en contexto. Y, que es la inicial de su nombre, está opositando para una especialidad a uno. Ya sabes que en este tipo de oposiciones hay varias pruebas, test, desarrollo, cante, supuesto práctico e incluso prueba de idiomas. Hace apenas unas semanas comenzó a ir a la academia para prepararse una de las partes prácticas de su oposición. Y ya en la primera sesión le llamó la atención un chico del grupo que, bueno, al parecer era un crack. Una de estas personas que le hacen todo bien y que te hacen sentir como muy, 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 muy pequeñita cuando te comparas con ellas. Según fueron pasando las clases, se empezó a dar cuenta de que este chico no es que lo hiciera todo bien, es que lo hacía todo extremadamente bien. Tanto que empezó a sospechar sobre si de verdad era posible que alcanzase ese grado de perfección en todos los ejercicios. ¿Me entiendes ya por dónde voy, verdad? Mira, y sospechaba que él estaba haciendo trampa, que estaba mirando apuntes o que se estaba apoyando en la búsqueda de contenidos por internet. Cuando tú eres una persona que se está tomando en serio la oposición, estas situaciones lógicamente te cabrean. Y en parte es normal. Y digo en parte por lo que ahora te voy a explicar. Pero para continuar con la historia. Y me escribió por WhatsApp hablándome de lo que había pasado en la clase de la academia ese día, contándome cómo pensaba que era imposible que diese datos tan, tan precisos. Bueno, pensando directamente que el muchacho parecía una enciclopedia andante y confesándome que cuando él exponía su parte, ella se sentía realmente estúpida. Como te decía antes, es normal que vivir esto te enfade. Aunque a mí, el que me contase esto, me tranquilizó. Sí, sí, me tranquilizó. Te cuento. Los preparadores no somos tontos. Cuando hablo de preparadores, hablo de preparadores de la parte de contenidos, como los que te puedes encontrar en cualquier academia, y los preparadores de la parte de estudio estratégico y entrenamiento al examen, como yo. Si tú estás recurriendo a un preparador, es porque necesitas ayuda. Esto es sencillo, ¿verdad? Si supieses hacer todo a la perfección, ¿por qué estar invirtiendo tiempo y dinero en que te enseñen algo que ya sabes? Ojo que con esto no estoy negando que dentro del grupo de tu academia haya gente que lleva más años preparándose y vaya más avanzada y otros que apenas acaban de empezar. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que cuando hay alguien dentro del grupo que se intenta autoengañar y este autoengaño afecta emocionalmente al resto del grupo, como lo que le ha pasado ahí, pues al final vivimos una situación incómoda. Pero como te comentaba, esto es más común de lo que piensas. Hay opositores que tienen muchísimas inseguridades. Sienten que están avanzando, pero sin estar seguros de si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien. Y a esto se suma el que la soledad del opositor a veces es extrema y necesitas que alguien te reconozca desde fuera todo el esfuerzo y todos los sacrificios que estás haciendo. Cuando una persona se autoengaña durante el proceso probablemente esté viviendo estas batallas interiores y busque en ese momento de las sesiones compartidas de la academia un halo de luz en el que ser reconocido por lo que hace. Por eso no se permite hacerlo mal o no se permite fallar. Lo que busca es la recompensa inmediata. No verse de bruces con esa realidad que quizás le aterra. Yo no conozco personalmente al compañero de I, pero probablemente la batalla interior que esté viviendo sea muy similar a la que te estoy contando. Y tal cual te lo estoy contando a ti, se lo conté a I, diciéndole que tenía que aprender a ver las situaciones de su compañero. No desde la perspectiva de que era el típico listillo que tomaba el pelo a todos, incluso al profesor, sino desde la perspectiva de un opositor con una visión en el largo plazo muy pobre, que no estaba sabiendo aprovechar las sesiones de la academia para descubrir sus puntos débiles y trabajarlos para hacerlo bien en el examen, que es lo único que importa. Porque querida, por si se te había olvidado, cuando tú buscas ayuda en un preparador es porque quieres mejorar. Cada necesitas mejorar que te dicen es una pista del camino que tienes que tomar para llegar a tu examen y para destacar. Los preparadores estamos no para regalarte el oído e hincharte a cumplidos, sino para decirte qué debes cambiar para cada vez estar más cerca de la meta que quieres alcanzar. Cuando en la academia te encuentres con un compañero así, de los que sabes que están haciendo trampas para destacar, no lo mires con enfado. Míralo con compasión. Importante cuidar lo que pensamos, ¿verdad? Por eso en Siembra uno de los pilares sobre los que trabajamos es la mentalidad. Si tienes cualquier duda envíame un correo a hola arroba soycora gonzalez.com y ahí te responderé. Ya sabes también que me puedes encontrar en las redes, Instagram es mi preferida, y si este opo boletín crees que puede ayudarle a alguien, compártelo y mencióname, porque así podré darte las gracias personalmente. Hasta la próxima.